Oe, 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 oe ¿Cómo es? Oe, 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 oe Bueno, 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 bueno Bueno, Jesús, te vas a ir a la gente Quiero que la venga la gente Los chinchaberos de esta noche Chinchabero, chinchabero Chinchabero de corazón Sana la calle, quitarla el tapón Que la venga la calle ¡Arriba, arriba! Chinchabero, chinchabero Chinchabero de corazón ¡Vamos! Sana la calle, quitarla el tapón Que la venga la calle Oe, cariño, saludo a la derecha Que están solteras, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está solteras? Pero hay un pedido de mujeres Que levanten la mano Que están haciendo el ritmo Que no levanten la mano Que está haciendo el ritmo Que no levanten la mano Que está haciendo el ritmo Que no levanten la mano Que está haciendo el ritmo Agacha, agachate Agacha, agachate Agacha, agachate Agacha, agachate la saco un santito la saco un santito la saco un santito la saco un santito la mano bonita la mano bonita la mano bonita Eeeh 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 Bueno, los que están viviendo porque yo que levanten los vasos arriba los vasitos arriba sube, 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 sube sube, sube y manejado dice Eeeh 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 Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva Bueno ¿Quién está enamorado por acá afuera?